Y nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, responde a las preguntas que nos han hecho llegar en lo que se refiere a implantología estratégica. En este espacio vamos a continuar nuevamente hablando de los implantes monobloc, ya que quedaron dudas sin poder contestar y sin poder aclarar que es lo más importante, que ustedes manejen correctamente toda la información. Ese es siempre nuestro objetivo, que el paciente esté informado, sea consciente de los tratamientos que va a recibir. Hablando de lo que es la implantología estratégica, estarán acostumbrados a escuchar que no tienen hueso, que hay una reabsorción muy grande. No, yo no me puedo colocar implantes porque no tengo remanente óseo, porque mi hueso es muy finito, es de mala calidad. Todo eso vamos a dar vuelta de página con estos implantes monobloc. ¿Por qué? Porque como decíamos, son de un diseño totalmente diferente, son unos implantes más finos y que pueden evadir, esquivar esas zonas donde tenemos pérdidas óseas, donde tenemos grandes neumatizaciones del seno maxilar, o sea, grandes cavidades aéreas que nos dejan poquito hueso para poder colocar los implantes. Con estos implantes eso ya deja de ser un problema, además de todas las ventajas de no necesitar injertos y de no llevar consigo una cirugía invasiva. Repetimos que simplemente como está la ansía, colocar el implante. ¿Por qué? Por la anatomía y el diseño que tienen. Los implantes bifásicos son implantes que su interior son huecos, porque tienen que tener un tornillo pasante para unir ambas fases. Estos implantes son macizos, por eso también la ventaja de que llegado al colocar el implante, la parte del perno, que es lo que queda en la boca, se puede doblar. Y eso es una gran ventaja, porque podemos esquivar una zona donde no hay hueso e ir a las zonas donde sí tenemos. ¿Cuáles son esas zonas? Son las corticales óseas. ¿Qué es una cortical? Y ahí vamos a empezar a hablar de lo que son los implantes basales. Los implantes basales están dentro de lo que es la implantología estratégica, la implantología de monobloc que venimos hablando. Pero son unos implantes que en este caso no se van a ocio integrar, como los implantes compresivos, como los implantes estratégicos. Monobloc, compresivos, que son los que nos permiten rehabilitar en el momento y sin cirugías. Estos implantes van a ir a las corticales, van a ir a la parte dura de nuestros huesos. ¿A qué me refiero para quedar más claro el concepto? Nosotros tenemos en el hueso una planta blandita, que es la medular, es el esponjoso. Rodeado, como si fuese la corteza de un árbol, por la cortical. Estos implantes van a ir anclados de cortical a cortical. ¿Qué significa esto? Que no necesitan hueso, porque no es un proceso de ocio integración, sino es un proceso de fijación. Estos implantes van a ir fijados a nuestro hueso y esa fijación es tan fuerte que nos permite rehabilitar y colocar la pieza o toda la rehabilitación en el mismo momento. Es una implantología extremadamente sencilla para el paciente, pero que tiene que ser realizada por un profesional muy experto, porque va a ir a un lugar específico para lograr ese anclaje mecánico que necesita. Es por eso que nuevamente abordamos este tema, presentándole siempre una solución. Además del implante monofásico, compresivo que habíamos visto, dentro de la implantología estratégica, estos implantes basales que van a ser una fijación, una traba mecánica, que permite también, sin una cirugía invasiva, poder colocar y rehabilitar las piezas dentales en el momento. Gracias.